Cada año Samsung usa dos conjuntos de chips diferentes en sus smartphones insignia, y en países como Estados Unidos y Canadá, la gente consigue un Note 20 equipado con el Snapdragon 865 Plus de Qualcomm, mientras que en casi todos los demás países, la gente obtiene el Exynos 990 propio de Samsung. Ahora bien, ya hicimos la prueba de velocidad entre estas dos variantes y no revelaré nada, pero hubo una gran diferencia, así que veamos si ocurre lo mismo con la duración de la batería. Comenzaremos en la aplicación del teléfono, donde después de llamar durante una hora, las dos variantes funcionan de manera similar, pero la variante Snapdragon lo hace un poco mejor, adelantándose un punto porcentual. Pasamos a la prueba de mensajes en la que cada móvil envía y recibe mensajes de texto con nuestro chatbot automático, donde una vez más, la variante Snapdragon lo hace mejor, ya que aumenta su ventaja con un total de tres puntos porcentuales. Así que una vez llegamos a la prueba del correo electrónico, las cosas no pintan bien para el Exynos. Por supuesto, no vemos una gran diferencia, pero si esto continúa así, podría aumentar mucho más. Pero al menos en la prueba del correo electrónico, los dos lo hacen prácticamente igual, y el Exynos le va siguiendo el ritmo al Snapdragon, pero esta prueba no fue demasiado intensa para el procesador. Sin embargo, las cosas podrían cambiar aquí en la prueba del navegador, donde cada uno visita las mismas páginas web, las carga y luego se desplaza por ellas un par de veces, y vemos que la batería de la variante Exynos cada vez se agota más. Así que el móvil se queda a otro punto porcentual por detrás. Aquí en Instagram, no hacemos nada demasiado exigente. Solo nos desplazamos por el feed del inicio como en la vida real, y una hora después, vemos que lo hicieron casi igual. El Snapdragon todavía lleva una ventaja de 4 puntos porcentuales. Aunque justo cuando pasamos a la prueba de stand-by, el indicador del porcentaje de la batería de Lexynos bajó a 55. Así que vemos una diferencia del 5% cuando comenzamos la prueba stand-by, y 16 horas después la diferencia ha aumentado, ya que el Snapdragon lo ha hecho mucho mejor esta vez, aumentando la ventaja total a 8 puntos porcentuales. Pero no creo que haya una gran diferencia aquí en YouTube. Ambos tienen las pantallas calibradas a 200 nits, y los altavoces de los dos se han calibrado con los mismos decibelios. Pero por cualquier razón, el Snapdragon lo sigue haciendo mejor que Lexynos, y consigue sumar otro punto porcentual a su ventaja. Y ahora que estamos en la prueba del juego Altos Adventure, las cosas podrían ponerse aún peor para Lexynos, aunque Altos Adventure no es el juego más complicado que existe. Pero aún así, la batería de Lexynos sigue consumiéndose. Y malgasta un 2% más de batería que el Snapdragon haciendo la misma prueba. Y una vez nos dirigimos a la prueba de Google Maps, el Snapdragon tiene una ventaja de dos dígitos, lo cual es significativo en cualquier comparación. Y más aún cuando se supone que estos dos móviles ofrecen exactamente la misma experiencia. Pero ya vemos que no es así, ya que Lexynos se queda todavía más atrás después de estar una hora realizando la navegación simulada. Aquí en Spotify, a la variante Lexynos le queda solo un 10% de batería restante, que después de estar 28 minutos en la prueba se agota por completo, mientras que la variante Snapdragon sigue funcionando con un 17% de batería justo en el momento en que Lexynos se apagó. Lo que no hace falta decir que es una gran diferencia, suficiente para que la variante Snapdragon del Note 20 termine los próximos 30 minutos en Spotify con un 11% de batería de sobra. Así que la variante Snapdragon llega a Snapchat, que es sin duda la prueba más intensa en esta comparación de baterías, ya que es donde la cámara, la pantalla, el micrófono y otras cosas más tienen que funcionar. La batería del Snapdragon se agota después de 30 minutos, lo que significa que la variante Snapdragon dura casi una hora de tiempo de pantalla más que la variante Exynos. Lo que significa que el ganador y la versión más duradera del Note 20 sea la variante Snapdragon 865 Plus. Pero bueno, eso es todo por hoy en este video, gracias a todos por estar ahí, y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio.